Y ahora es hora de nombrar una nueva Miss Universe. Con origen en Egipto, estudió modas en París y se inspira en las herencias culturales. Conocido por sus vestidos de red carpet como novias, ha vestido a Beyoncé y Priyanka Chopra como a J. Lowe. Jean-Baptiste Bali, nacido en Roma, formado en Saint-Martin y aprendiz en Fendi. Bali se mudó a París en 1997 para completar su formación con Emmanuel Húngaro. Mosquino, es de Roma. Diseños coloridos ganó reconocimiento por sus protestas de sensibilización a movimientos sociales. Monique Lullier, capta la feminidad con sofisticación un poco provocativa, pero a la vez con elegancia. Con ojo en el detalle. Praval Gurung, vemos las culturas reflejadas en él. Nacido en una familia de Nepal, creció en Singapur y estudia en la National Institute of Fashion Technology de Nueva Delhi, India. Philip Lim, in their own words, al ser Made in China, estoy orgulloso, ya que creamos con las manos más llenas de habilidad y con gente talentosa. Con tanta fashion industry es posible elegir la elegancia y sobriedad. Algunas veces hay que vestir un look monocromático, con un pop de color, ya sea la bolsa estampada o lisa. Tu rostro es lo que más resalta, por eso debemos tener una limpieza e higiene impecable. Descuida, nadie es perfecto, we are humans. A veces hay un brote, signos de la edad, hay que envejecer con dignidad. ¿Podemos cuidarnos con tratamientos cosméticos? Háganse un favor, rechacen el bisturí. ¿No te gustan tus facciones? Highlight and contour. ¿Tienes un grano? Simula, es una peca. Recientemente se popularizaron estampas para cubrir breakouts. Colócala y cubre con make-up. Di adiós al bisturí, insisto. Por favor, resalta tu belleza natural. Todas somos bellas a nuestra manera. Solo es cuestión de autoaceptación y sacar el debido provecho y ventaja. En el cuerpo sí me vas a odiar aún más, porque te diré vuelve tu religión comer bien y saludable. Obviamente el ejercicio. Tu complexión podrá ser la que sea, pero saca provecho. Siempre debes brillar y resaltar. Como conocerte. Usar un outfit adecuado a tus proporciones. Seguridad en ti, porque es la confianza en uno mismo. Es belleza. Si crees en ti, el mundo creerá en ti. Solo persevera. Dare to dream. Los soñadores son los que llegan lejos, siempre y cuando tomen acciones. Cumplen imposibles y se les ha llamado de todo, pero al final dejar el mundo silencioso lo toman como un huracán. No te preocupes. Si vive en tu imaginación, es posible. Así decía la popular canción del show Victorious. Make it shine. Como el eslogan de Nike, you do it. Y en Adidas, impossible is nothing. Dos marcas deportivas aclamadas mundialmente. Tienen eslogan sencillo, pero muy de fondo. Be strong. Tú puedes. Impossible is possible. Y créeme, tiene esto mucha razón. No debes salir de tu forma de confort, como se dice. Envuélvete en tu burbuja y envuelve a tu alrededor. Hasta que llegue al punto que deseas, solo exige tu mejor versión. Perfección. We wish you the best of luck. Ok, does it. I love the dress.